hola amigos amigas qué tal estáis bueno pues estamos en las olas con marga yo soy marga y bueno pues hoy os voy a hacer un vídeo de maquillaje cuando digo maquillaje es que os voy a enseñar todo el maquillaje que yo tengo os voy a enseñar mi neceser con todo mi maquillaje porque me lo ha pedido una suscriptora que si hacía algún vídeo de maquillaje lo que pasa es que no sé si ella se refería a hacer un vídeo para maquillarme yo o para enseñaros el maquillaje entonces bueno os voy a hacer el vídeo para enseñaros el maquillaje si luego queréis que os haga otro vídeo como me maquillo pues os le hago pero hoy va a ser el vídeo de maquillaje en el maquillaje que yo tengo entonces pues bueno este es mi estuche de maquillaje de 33 apartamentos tiene este me le regaló mi hermana por cierto tiene su espejito aquí para mirarte cuando te estás pintando y bueno es una monería o sea para que te coge de todo aquí tengo lo primero que tengo que os voy a enseñar del primer apartado que es éste aquí tengo sombras de ojos tengo varias sombras de ojos en distintos tonos que os la voy a ir enseñando tengo ésta que eso hace un color como salmón que nunca la he usado la verdad porque yo sombras de ojos no suelo usarla pero es muy bonita es un color muy bonito luego tengo ésta que es un color como tierra esto venía venía con el neceser de alguna ya se han echado a perder ya se ha tenido que tirar este es un color como como metalizado que claro aquí no se aprecia muy bien pero son colores muy bonitos que tienen que quedar súper bien a ver es que esto para cerrarlo luego tengo este color que es como un marrón clarito tirando a gris marrón grisáceo luego venía este que es color color gris plateado que mira me hace juego con él con el jersey que me he puesto y luego venía este color que es como tirando un color a berenjena clarito una cosa así diría yo que es pues que aquí pues no se aprecia bien o venían estas sombras de ojos más alguna que he tirado ya porque estaba ya echado a perder o se había acabado y es que esto tiene que estar bien cerrado claro cosas del directo luego tengo estas sombras esta sombrita de ojos esta paleta de sombras de ojos que son todas en color marrón ya están utilizadas se nota son todas en un color marroncito tierra gris un colorcito así como este es como rosado y bueno son unos colores muy bonitos y aquí sus brochitas sus correspondientes brochitas que algunas son tan chiquititas que que se utilizan un poquito mal pues esto es lo que hay aquí en el primer apartado es lo que lo que tengo ahora vamos con el segundo apartado que es este de aquí que aquí tengo pues tengo unas esponjitas de puterful estas las pedí de primor una la he utilizado y esta está sin utilizar que son muy bonitas aquí tenemos el cerdicornio aquí en este neceser en este estuchillo tengo pues los lápiz de ojos tengo este bueno este de de cejas este es un lápiz de cejas de lola así en color marrón que le he utilizado algunas veces luego tengo este lápiz de ojos que es de estos automáticos que es en color marrón este lo haces así y sacas la punta y te perfilan los ojos a veces me los he perfilado de marrón en vez de negro luego tengo este que es de easy lápiz de ojos que es el que normalmente utilizo porque a mí me gustan de estos no me gustan que son automáticos también no me gustan de los que hay que sacar punta no crees que me gustan para las cejas todavía pero para los ojos no luego tengo este perfilado de labios que es en rosita que queda muy mono la verdad que queda muy bien luego tengo este perfilado de ojos que es en color verde que queda muy bien muy exóticos también luego tengo este en color azul igual que el otro pero en color azul es que está mi perro ahí si miro para allá es porque está mi perro ahí luego tengo este que lo pedí en primor que es muy finito es para es un perfilado de ojos que es muy finito que es de la marca Skinny Mini Skinny Mini este le pedí de primor pero me gusta más el otro que os he enseñado luego tengo este esto es Lula Fashion Nelly Brown bueno esto es para las cejas esto lo pedí creo que de Udali Express o de Wyss de algún sitio de esos que lleva así como unas a ver si se aprecia ahí a ver como unas las puntas así para hacerte lo que es el dibujo de la ceja que si queréis me lo hago esto se da así y se va así se va así perfilando todo así bueno una cosa así para que queden un poco más naturales lo que pasa es que yo me veo rara con las cejas pintas luego tengo este esto me lo compré el otro día en Mercadona es un lápiz de cejas que es la primera vez que lo compro de Mercadona está sin utilizar porque es que lo quité el plástico y lo metí aquí mira no sabía ni cómo era la punta porque uy muy oscura muy oscuro es a ver que ahí me he pasado tengo aquí la sojita de maquillantes que ahí me he pasado es que no lo he utilizado nunca o sea lo compré lo guardé ahí pero te deja como la ceja muy muy oscuro pero tenía que haber comprado un poquito más claro es que ahí no me veo bien me veo bien aquí y luego trae esto el peinecito este por aquí por este otro lado a ver qué tal a ver qué tal no os gusta o es que parece que me queda como muy oscura parece me da la sensación de que me queda muy oscura y yo quiero que me quede un poco más natural ya le voy a probar ya que estamos ya digo que lo compré el otro día y no la he utilizado mi perro que alguien viene por ahí y tiene que dar la nota se tiene que hacer notar a ver que no estoy acostumbrada a pintarme las cejas una época que sí pero para que quede lo más natural posible bueno qué qué os parece os gusta pues este es el lápiz que me compré de Mercadona el otro día creo que me costó 2,75 en la sección de maquillaje y así es donde lo tienen no, tengo las cejas pintadas luego tengo a ver aquí tengo la base esta de maquillaje que es de L'Oreal 24 horas fresh wear y bueno a mí es la que me va bien me deja la cara bien me tapa todas las imperfecciones granito y demás y bueno pues bien luego tengo el probase que esto me venía con un pedido de Primor me lo mandaron yo no lo pedí es de la marca Mois de Primor que es esto me lo doy yo después de darme la base de maquillaje me doy esto este tono y también bien y luego aquí tengo mis pintalabios que ya creo que os lo enseñé en un vídeo pero ahora tengo dos nuevos que es este que es este que me lo compré nuevo que está sin utilizar este color que me lo voy a pintar ahora para para ver cómo me queda y me compré otro también pero no me acuerdo cuál fue creo que fue este no fue este este de aquí me compré estos dos colores además además se ve que están nuevos me compré estos dos colores en una tienda que se llama Deals que es todo a 1,50 pues 1,50 me costó cada uno ¿os gustan? me los voy a probar me voy a quitar el color que llevo que el color que llevo es este de aquí este fue de Primor y me lo voy a pintar de este color a ver qué tal ahora es que me he salido un poquito a ver ¿qué tal? ahora aquí ¿os gusta? es bonito ¿verdad? el color este así que por lo tanto los pintalabios ya no os voy a enseñar más porque ya os lo enseñé en otro vídeo es bonito vamos a probar el otro a ver a ver el otro ¿qué tal me queda? este me queda bien me gusta a ver este ¡ay! ¡ay por Dios! si se ha partido ¡ay, ay, ay! se ha partido bueno cosa del directo para que veáis que esto es envío y en directo está tan clarito que no se ve este es como un poco nude porque si veis bien no se nota demasiado que llevo los labios pintados parece que no los llevo pintados y esto es que me ha quedado de los parece que no llevo los labios pintados con este con lo cual bueno me gusta y no me gusta tiene dos cosas me gusta y no me gusta bueno en fin ¡ay! que no os había enseñado lo que tenía aquí os he enseñado los lápiz de ojos y luego me he pasado lo otro o sea aquí vamos saltando luego tengo esta brochita pues un peinecito para las cejas luego tengo este el cubre ojeras este que es de de L'Oreal también True Match se llama un tapa ojeras que también me gusta mucho y luego tengo este que este es Techni que es así este es el que utilizo normalmente tapa ojeras este este va de pincelito y el otro no este es de pincel que me gusta me gusta también me gustan los dos correctores de ojeras que tengo y luego tengo la máscara esta de pestañas que estoy a ver si me hago con una buena máscara de pestañas porque esto a mí yo que tengo pocas pestañas y a mí esto no me hace nada no me hace nada y lo de las cejas me lo voy a quitar que me estoy viendo más rara me estoy viendo muy rara chicos y chicas me veo muy rara aunque ahora estoy ah así se había pintado mucho ahora estoy mejor más natural no me gusta tan artificial y luego tengo este sacapuntas o para sacar punta la palabra lo dice ¿no? pues esto es todo lo que tengo en este necesario chiquitito que este era más grande pero yo le cosí le hice más más pequeño este es mi perro que alguien habrá con él está hoy con ladridos luego tengo estas brochas tengo esta brocha gigante esta más pequeña esta y esta también las utilizo sobre todo estas dos son las que más esta es para darme los polvos sueltos y esta es para darme el colorete y hablando de colorete tengo dos dos coloretes tengo dos coloretes solamente tengo este en rosa cállate tengo este en rosa este colorete y luego tengo este que es un color como tierra que utilizo los dos porque los dos me gustan son unos colores muy bonitos y ya está esto es todo lo que yo llevo aquí lo que tengo de maquillaje ya no tengo más maquillaje a ver esta la metemos aquí luego esto se encierra así y es súper cómodo y súper práctico hemos dejado pillado luego para abrir se abre aquí estás aquí y se abre y así se cierra pues esto es todo esto es todo lo que yo tengo de maquillaje si queréis que yo os haga otro vídeo donde me maquille ya bien pues le hago yo sin problema ninguno le hago y ahora ya me voy a quitar esto porque no me pasa como me han quedado así que nada que os mando un besito muy grande que espero que estéis bien que os cuidéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo un besito para todos y para todas chao un besito para todos un besito para todos un besito para todos